Con el auspicio de TV Red, presentamos El Tiempo. Nublados y vientos de hasta 60 km por hora, se espera una máxima de 16 y una mínima de 10. Por venir se encontrará con cielos con nubosidad parcial en la mañana y para la tarde nublado con chubascos débiles y vientos durante el día de hasta 60 km por hora, con una máxima de 13 y una mínima de 8. Contrata a tus planes HD para disfrutar la mejor imagen que te podemos entregar si o no eres cliente HD, consulta por nuestros planes y precios, visitan nuestras oficinas y así tendrás la mejor definición en tu hogar. De Verred, una gran familia. Punta de renas tendrá un despertar con cielos con nubosidad parcial que se mantendrán por el resto del día y vientos que alcanzarán hasta los 80 km por hora, con una máxima de 14 y una mínima de 8. Puerto Güellense espera un día nublado con chubascos y vientos de entre 25 a 40 km por hora, con una máxima de 15 y una mínima de 7. La Antártica chilena durante el día tendrá cielos cubiertos con nieblina, con una máxima de 3 y una mínima de 2. El índice UV para mañana en nuestra ciudad de Pondarena será alto. La formación de turno es sumado, ubicada en Boreos 950. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Siguen las pantallas de TV Red. Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descanse y tenga muy buenas noches. Con el auspicio de TV Red, presentaron El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo